La intervención de ministros de culto en las pasadas elecciones para gobernador en Aguascalientes debió conducir a la anulación de los comicios. Así lo señaló el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, al participar en el seminario Laicidad y Elecciones, Casos Veracruz y Aguascalientes. Aseguró que la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no proporcionaron los argumentos necesarios para señalar que dicha intervención no fue determinante en la elección. Y me parece que una reconstrucción de esos hechos, a la luz de los precedentes y con el marco vigente, debió necesariamente de conducir a la anulación de la elección. No encuentro cómo con esos elementos, salvo que con una argumentación falaz como la que contiene la sentencia, se pueda llegar a la decisión contraria. Los especialistas explicaron que en este caso, el obispo de Aguascalientes llamó a votar por el candidato que defendiera la vida desde la concepción y a la familia formada por un hombre y una mujer. Principales postulados que promovió el abanderado del PAN, lo que constituyó una violación al principio de laicidad. Los expertos coincidieron en que esta decisión es un mal precedente para las elecciones nacionales de 2018. Sin embargo, la sentencia comprueba y acepta abiertamente que hay violación de los principios constitucionales. O sea, aún el argumento principal de la mayoría que determinó que no había que anular la elección, dice abierta y claramente que sí se violan los principios constitucionales. Pero me parece que en este caso, la sentencia es una mala decisión. Es una mala decisión porque tiene una argumentación deficiente, una argumentación que está, por así decir, cuarteada. Aseguraron que en la sentencia que validó la elección a gobernador en Veracruz también hubo deficiencias argumentativas para rechazar la nulidad de los comicios, pese a que también se demostró la intromisión del ministro de culto. Canal Judicial, Juan Carlos González.